El presentador de Impacto, Tony de Andradez. ¡Qué bien! ¿Qué significa para ti, Tony, David? Fíjate, yo te lo he dicho a ti, Joel, tú que bregas en televisión, en lo que se llama la comunicación, allá en el país de nosotros, que aquí es difícil tú creas un nombre. Y ese que tú vi ahí, Tony de Andradez, se ha bajado a través de los años y es un orgullo nuestro. ¿Tú sabes por qué? Porque él ha rompido barreras, las cuales mucha gente con mucho talento no ha podido. Te voy a decir, Univision, Univision, yo he bregado con Univision, no es fácil tú creas un nombre ahí, porque ahí llega talento de toda parte del mundo. Eso es verdad. Y Tony se ha mantenido hace muchos años. Ese caballero que tuve ahí, ahí en la Vega, que ni Aquaman, te dié salud. Orgullo dominicano. Gracias, David, gracias. Gracias por esas palabras, hermano. Gracias. 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 He's one of the good ones. Tony, of Dominican origin, has earned the recognition of not only Latinos living in the United States, but those living in Latin America as well. Mexico, El Salvador, Honduras and Guatemala are some of the countries to whom he has lent his talent in their times of need. One of the greatest challenges for Dandrales was covering the World Cup. More than a few of his reports were considered the best to emerge from the World Cup coverage. This is just the beginning. It's just the beginning. Gracias por ver el video.